... Saludos y buenas noches, sean todos bienvenidos... ...a la televisión municipal de todos los gaditanos... ...y a esta nueva levanta... ...hoy es 19 de octubre de 2016... ...y faltan 172 días para el próximo domingo de Ramos... ...recordar el correo electrónico... ...lalevanta arroba hondacadi punto es... ...para que nos mandéis toda la información que veáis necesaria... ...sin más damos paso a nuestro sumario. Les ofrecemos los distintos actos que se han celebrado... ...durante estos días. Hoy les contamos la historia de la archicofredía... ...del Pilar de la mano de su mayordomo. Escucharemos un hermoso verso de don Vicente Rodríguez... ...a la Virgen del Pilar. Les mostramos imágenes de la cofradía del Nazareno en su traslado... ...les dejamos las carátulas de los cultos para la semana. Con la editorial pondremos el broche final a esta nueva levanta. Se encuentra con nosotros Rubén Esteves... ...mayordomo de la archicofredía del Pilar... ...que viene para contarnos la historia de la Virgen del Pilar... ...pero antes vamos a dar paso Rubén... ...y te atendemos en breves instantes al día a día de la levanta. La hermandad sacramental de la Sagrada Cena... ...celebró el pasado viernes Cabildo General de Elecciones... ...a expensa del nombramiento oficial... ...por parte del Secretariado para las Hermandades y Cofradía... ...se convierte en el nuevo hermano mayor de la corporación... ...don Benjamín Muñoz Freire... ...para los próximos cuatro años. La Cofradía de las Aguas celebró el pasado viernes Cabildo General de Elecciones... ...a expensa del nombramiento oficial... ...por parte del Secretariado para las Hermandades y Cofradía... ...se convierte en el nuevo hermano mayor de la corporación... ...don José María Macías... ...para los próximos cuatro años. La archicofradía de la Palma celebró el pasado sábado... ...el Cabildo General de Elecciones... ...y a expensa del nombramiento oficial... ...por parte del Secretariado para las Hermandades y Cofradías... ...don Francisco Lucero seguirá ejerciendo de hermano mayor... ...durante cuatro años más. La Junta de Gobierno de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús... ...de la Oración en el Huerto... ...y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza... ...ha otorgado el galardón de la Primera Levantá... ...del próximo Jueves Santo... ...a don Abelardo Santiago... ...vestidor de las Sagradas Imágenes de la Cofradía... ...desde el equipo de la Levantá... ...le damos la enhorabuena. El pasado viernes en la Asociación de Prensa de Cádiz... ...se celebró una conferencia... ...a cargo de don Antonio Álvarez de Espino... ...sobre el imaginero sanroqueño... ...don Luis Ortega Brú... ...bajo el título... ...el Soplo de la Imaginería... ...dentro de los actos organizados... ...por el Grupo Primitivo de Devotos de Cádiz... ...para conmemorar el 25 aniversario... ...del traslado de Nuestro Padre Jesús del Silencio... ...ante el desprecio de Herodes de Córdoba. La Cofradía del Descendimiento comenzó el pasado viernes... ...la primera sesión formativa... ...que como cada año organiza la Hermandad... ...este año tratarán el tema de los sacramentos... ...la primera sesión la impartió... ...el miembro de la Junta de Gobierno... ...don Miguel Ángel García Mercado... ...bajo el título... ...el Sacramento de la Penitencia... ...en el horizonte del Año de la Misericordia. El pasado viernes... ...el hermano mayor de la Archicofradía de las Penas... ...don Emilio San Román Espinosa... ...ha presentado ante el director espiritual... ...el reverendo Padre Jesús García Cornejo... ...y ante su Junta de Gobierno... ...su renuncia a su cargo de hermano mayor... ...por motivos exclusivamente familiares y personales... ...los cuales le impide continuar ejerciendo... ...las obligaciones propias de dicho cargo... ...desde el equipo de la Levanta... ...le mandamos un fuerte abrazo. La Cofradía del Perdón ha venido celebrando... ...desde el pasado 7 de octubre... ...cultos en honor a su titular... ...María Santísima del Rosario... ...en su misterio doloroso... ...el pasado domingo... ...la Cofradía trasladó a su titular... ...rezando el Santo Rosario... ...al Convento de Santo Domingo... ...para ganar la indulgencia plenaria del jubileo... ...del 800 aniversario de la Orden Dominica... ...el día antes tuvo lugar la cuarta meditación... ...ante los misterios de María... ...que le realizan a su sagrada titular... ...este año lo realizó el hermano de la corporación... ...don Jesús Garrido Martín... ...lo realizó con un exquisito gusto intercalando... ...como monta el esorno florara en su paso... ...y sus vivencias desde niño en la hermandad... ...partes muy brillantes que supo recitar... ...mientras que sonaban música de fondo... ...y palabras muy emotivas a su familia... ...ya que hablar de Garrido... ...es hablar del perdón... ...les dejo con unos hermosos fragmentos... ...que las protejas... ...y las ampares en el caminar de tu vida... ...y te puedo decir... ...que una de las conversaciones más reales y difíciles... ...que he tenido en mi vida... ...fue... ...cuando el lunes santo del mes de marzo... ...en el año 2014... ...ocho meses después de que mi tío Manolo nos dejara... ...nos comunicaran en el hospital la noticia de la enfermedad de mi padre... ...fueron días muy duros... ...de incertidumbres y sufrimientos... ...una semana santa diferente... ...pero creo... ...que tú madre... ...entendiste en mis súplicas... ...que todavía no te podías llevar de aquí... ...a la persona que cuida y se desvive por nosotros... ...persona buena... ...atenta... ...honrada... ...eso sí madre... ...un poquito cabezona... ...pero que con todas sus virtudes... ...eso ni se nota... ...como tú sabes madre... ...fue tu fiscal durante dieciséis años... ...llevando el cortejo de la hermandad como nadie... ...y participando como miembro de junta... ...allá... ...hasta donde sus obligaciones como padre... ...le permitía... ...madre... ...y llevando su cruz... ...su cruz apuesta como nuestro Señor Jesucristo... ...sin pedir ayuda... ...sin lamentarse como nuestro Santísimo Cristo del Perdón... ...lleva su cruz por la calle del Carvario... ...sabiendo lo duro que era el camino... ...esa cruz... ...desgastada día a día... ...y que casi sin fuerzas... ...es capaz de soportar... ...padre del perdón... ...y madre del Rosario... ...aunque esto lo hacemos a solas... ...hoy os doy públicamente las gracias por tener a mi Padre... ...jemplo a seguir... ...y os pido... ...que me ayudéis a seguir el peso... ...hacerle el peso de su cruz más llevadero y liviano... ...y ayudadme a estar siempre ahí cuando lo necesite... ...y a darle todo el amor y cariño que se le puede dar a un padre... ...vamos a echarle otro vistazo al monte del Señor... ...porque creo que ya están terminando... ...al año... ...¿cuántas veces te pongo flores, madre? ...muchísimas... ...y no me canso de hacerlo... ...porque cada puesta de flores lo hacemos en meses diferentes... ...por febrero... ...los cultos de cuaresma... ...donde utilizamos flores de colores rojas y moradas... ...simbolizando el dolor... ...la pasión y muerte de tu hijo... ...y ahora, madre... ...en octubre intentamos combinar... ...las flores más bonitas de la temporada... ...para celebrar el Día de tu Santo... ...desde aquí, madre... ...te pido por los gobiernos de todos los países... ...para que se unan de una vez... ...e intenten buscar soluciones a los conflictos... ...porque en este mundo en el que vivimos... ...tenemos que permanecer unidos... ...e intentar conseguir la paz... ...la paz de todas las naciones... ...y creemos en el mensaje que tu hijo nos dejó... ...amarnos los unos a los otros... ...como él solo nos amó... ...un día, sin esperarlo... ...sonó mi teléfono... ...dime tío... ...Jesús... ...me hace falta una cosa de ti... ...dime... ...que entres en la Junta de Gobierno... ...pero tío... ...tú sabes que yo con mi trabajo... ...tengo muy poco tiempo... ...ya lo sé... ...pero por diferentes circunstancias... ...me hace falta tu ayuda... ...bueno, vale... ...cuenta conmigo... ...¿qué necesitas? ...necesitarías que fueras el mayordomo... ...tío... ...¿el mayordomo? ...sí, así es... ...pues todavía peor... ...no sé si voy a poder dedicarle... ...todo el tiempo posible que yo quisiera... ...pero si tú lo necesitas... ...cuenta conmigo... ...así fueron las palabras que tuve con mi tío Manolo... ...cuando me propuso pertenecer a la Junta de Gobierno... ...Juan... ...ya podemos ir colocando las arras en el paso... ...porque ya... ...están terminadas... ...que por qué de negro madre... ...eran momentos de mucho dolor... ...y mi corazón... ...era lo que sentía... ...como sabes... ...el color negro es señal de luto... ...y así... ...y así... ...decidí ponerte aquel día... ...mi grupo de junta... ...lo entendió perfectamente... ...y junto con tu vestidor Juan Carlos... ...lo prepararon todo... ...no queríamos ningún montaje extraordinario... ...sólo transmitir el dolor... ...que sentía la hermandad... ...en ese momento... ...ese día... ...la iglesia de Santa Cruz... ...se llenó como nunca para dar la despedida... ...al hermano mayor... ...todavía en funciones... ...del que nos sentíamos orgullosos todos... ...un hermano mayor... ...que había dado su vida por su cofradía... ...que junto con su mujer... ...decidieron tener las puertas de la casa de hermandad... ...de par en par... ...a todo hermano que quisiera entrar... ...o a cualquier persona que quisiera visitarla... ...hermano mayor... ...que anteponía los problemas de su hermandad... ...a sus problemas personales... ...un hermano mayor ejemplar... ...por esta razón madre... ...vestías de negro aquel 13 de junio... ...día de San Antonio... ...pienso... ...que la ocasión lo merecía... ...desde aquí... ...te pido por nuestros hermanos difuntos... ...por Juan Ibañez... ...Ramón de Besa... ...Andrés Troya... ...Pepito Genés... ...Alfonsi... ...Paco el Malagueño y Antonia... ...Chanito... ...Juan el Veneno... ...y a tantos hermanos más... ...que gozan junto a ti... ...en el reino de los cielos... ...Madre... ...esornarte con flores para mí... ...es un privilegio... ...y lo digo por dos razones... ...una... ...porque me encanta poder exaltar... ...aún más tu belleza... ...y otra... ...porque amo mi profesión... ...y contigo... ...sólo tengo que mirarte a la cara... ...y los centros a través de mis manos... ...se elaboran solos... ...Madre mía... ...cuántas veces... ...habré tenido este mismo diálogo contigo... ...cuántas veces... ...hemos hablado... ...de ese niño nazareno... ...ese niño nazareno... ...que crecía a mi lado... ...y que año tras año... ...no podía ser estación de penitencia... ...junto a mí... ...ese niño nazareno... ...por el cual... ...todas mis primeras salidas procesionales... ...iban dedicadas a él... ...año tras año... ...te volví a pedir la misma súplica... ...porque yo sólo quería jugar con él... ...y no sentirme tan solito... ...pero pasaban los años... ...y me daba cuenta... ...de que no era posible conseguirlo... ...así... ...que ese pequeño nazarelo... ...que dormía a mi lado... ...y compartía el mismo cuarto... ...sin querer... ...me había enseñado a descubrir... ...lo que es el verdadero amor... ...pero un amor en mayúsculas... ...amor... ...demostrado en un simple beso... ...amor... ...demostrado en una simple acaricia... ...amor... ...demostrado en una simple risa... ...madre mía... ...sin darme cuenta... ...estaba ante el cofrade... ...más cofrade de todos... ...porque ya... ...que sin poder expresar sus sentimientos... ...nos había enseñado todos... ...amar más a la vida... ...madre mía... ...te doy gracias por el hermano que me has dado... ...y te pido que nos ayudes a seguir... ...dándole todo nuestro amor y cariño... ...como él hace con nosotros... ...pienso ya cansado... ...que ya va quedando poco por terminar... ...madre... ...no es por acabar pronto... ...puesto que no me cansaría nunca de ponerte las flores... ...pero tengo otra motivación por la que quiero finalizar... ...y es de tener entre mis brazos... ...a quien puedo decir a boca llena... ...que es... ...la persona que más quiero en este mundo... ...esa es mi hija Julia... ...es el motor de mi vida... ...por la que no me canso de trabajar... ...para que nada le falte... ...ahora... ...veo plasmada en ella... ...mis vivencias cofrades... ...mi pequeña vistió el hábito de Nazareno... ...con tan solo siete meses... ...ella vino a alegrarnos la vida... ...no solo a sus padres... ...sino también a toda la familia... ...madre... ...te pido que me ayudes a ser de ella... ...toda una mujer ejemplar... ...a enseñarle los valores esenciales... ...de la vida... ...para que sea una persona de bien... ...y ayúdame a transmitirle el amor... ...que mis abuelos transmitieron a mis padres... ...y ellos me transmitieron a mí... ...y ya una vez devuelto a casa... ...con las cuatro patas descansando sobre el suelo del torreón... ...frente a tu palio... ...cuál cirio consumido de amor... ...se derrite en mis últimas palabras... ...recordando aquel día en que vine a verte... ...vino a verte rosario... ...y tallé donde siempre... ...había un vacío atronador... ...pellizcando los recuerdos... ...había un Cristo en tu capilla... ...había flores y silencio... ...había un vacío tan grande... ...que el corazón me dio un vuelco... ...y ahora que estás frente a mí... ...y ante ti tu meditador... ...déjame soñar quimeras para vestirte de reina... ...despertando sentimientos... ...déjame ser peinecillos y horquillas para tu pelo... ...déjame planchar tu enagua... ...ponerte guapa por dentro... ...para que luzcas tu salla... ...como la reina del cielo... ...déjame ser el latido que ponga vida en tu pecho... ...ser la manga y los puños que revisten el abrazo... ...con el que arrullas al niño cuando nace cada viento... ...quisiera ser tu tocado... ...y acariciar con esmero... ...el encaje que resalta el rostro más dulce y más bello... ...y quiero ser fajín... ...para abrazarme a tu cintura... ...como el niño que se aferra a su madre con locura... ...ser tu toca y ser tu manto... ...de terciopelos y anhelos... ...ser la corona que lucen... ...tus sienes y tus desvelos... ...la que sin querer alcanza... ...la cumbre de mi esperanza... ...quisiera ser madre mía... ...el puñal que hay en tu pecho... ...ser de tus males la cura... ...y de esclavarlo con besos... ...ser reliquia y ser rosario... ...que cuenten mientras te rezo... ...mientras me enredo en tus manos... ...acariciando tus dedos... ...y quisiera ser pañuelo... ...para sentirte muy dentro... ...cuando al enjugar tus lágrimas... ...se avide la fe que siento... ...déjame soñar timeras... ...para vestirte de nuevo... ...ahora que estás frente a mí... ...y ante ti tu meditador... ...llevándote por banderas... ...en mi vida y en mis versos... ...déjame sentirte madre... ...ser de tu perdón el ejemplo... ...embajador del rosario... ...de tus ojos el reflejo... ...para sembrar con tu nombre... ...a los que un día te perdieron... ...para contarles que aquí... ...vive el perdón... ...lirio blanco que florece... ...como la flor del almendro... ...para contarles que aquí... ...vive la reina del cielo... ...mi virgen del rosario... ...la madre que yo más quiero... ...como la flor del rosario... 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 ...lo que es la historia... ...de la archicofradía del Pilar... ...que como mayordomo... ...sé que te sabe... ...bastante bien. Bueno... ...antes que nada... ...bueno pues agradecerte... ...el invitarme esta noche aquí... ...para un tema que pocas veces... ...pues ha sido tratado... ...porque la devoción de la Virgen del Pilar... ...es una devoción un poco... ...apagada con los años... ...porque las cofradías de gloria... ...como todos sabemos... ...a lo largo del tiempo... ...pues fueron amenos... ...y bueno esta del Pilar... ...pues recabó afortunadamente... ...en la cofradía de las penas... ...y que tras su fusión... ...bueno pues se ha mantenido... ...gracias a Dios... ...entre nosotros ¿no?... ...pero la historia ya... ...ya te digo... ...es bastante rica... ...bastante contundente... ...en cuanto a relación... ...con la propia historia de la ciudad... ...y hombre... ...te repito... ...que te doy las gracias... ...por... ...traernos aquí a la archicofradía... ...para hablar precisamente... ...de nuestra titular. Rubén sé que una de las partes fundamentales... ...de las juntas de gobierno... ...ha sido... ...en la recuperación de datos históricos... ...en concretos... ...con fechas y documentos... ...que... ...que estáis consiguiendo. Así es... ...es más... ...el... ...siempre ha sido intención... ...de esta junta... ...e incluso de anteriores juntas de gobierno... ...bueno... ...ver un poco de donde veníamos... ...ver un poco las raíces... ...de esta archicofradía... ...porque nos parecía curioso que... ...lamentablemente no podíamos... ...tener datos concretos de su historia... ...porque no había nada... ...en las dependencias de la hermandad... ...más allá de un libro de... ...actas y... ...algo de patrimonio... ...pero muy poco... ...para lo que presumiblemente... ...pudo ser... ...esta archicofradía... ...que nació en pleno siglo XVIII... ...de la mano de un obispo... ...como es el Lorenzo Armengual de la Mota... ...en una iglesia que también fue... ...algo muy grande en esa época... ...y sin embargo... ...ha sido ahora... ...concretamente... ...ya va para dos años... ...cuando bueno... ...pues gracias a la providencia de la Virgen... ...o porque así lo ha querido... ...eh... ...además de ese interés... ...por... ...por bueno... ...por sacar... ...esas fechas... ...o esos datos... ...que sean interesantes... ...han aparecido... ...pues unos libros... ...que eran propiedad de la archicofradía... ...pero que por avatares diversos... ...pues estaban en un anticuario... ...y que gracias a la colaboración... ...de nuestro hermano... ...eh... ...don José Gómez Plana... ...eh... ...nieto y hijo de... ...grandes personajes... ...que fueron... ...eh... ...miembros de la Junta del Pilar... ...en décadas pasadas... ...bueno pues se ha podido... ...constatar... ...esos datos que teníamos en mente... ...pero que ya... ...feacientemente comprobado... ...y... ...y con la garantía de que fueron... ...fueron ciertos ¿no?... ...eh... ...Rubén, la fusión con la... ...con la cofradía... ...eh... ...por aquel entonces... ...jesús de las penas... ...y María Santísima de la Caridad... ...eh... ...eh... ...es con fecha del año 77... ...78... ...sí... ...el año 77... ...se produce esa fusión... ...ya apenas había hermanos... ...en la lista de hermanos... ...propios de la archicofradía... ...y ante esa decadencia... ...de la hermandad... ...bueno pues se tiende... ...a bien... ...el poder unificar... ...las dos corporaciones... ...y de esta manera pues salvar... ...a la que en este caso... ...estaba en... ...en peor estado... ...de salud... ...que era la de la archicofradía del Pilar... ...en el cabildo del año... ...de las cuentas del año pasado... ...que se presenta... ...que se presenta en este año... ...eh... ...se hizo un cabildo también... ...en el mismo cabildo... ...se hizo un punto... ...extraordinario... ...para... ...para una restauración... ...de la Virgen del Pilar... ...eh... ...por Pilar Murillo... ...¿no?... ...sí, así es... ...el pasado... ...el pasado mes de marzo... ...o febrero... ...ya no recuerdo bien... ...en el primer trimestre... ...de este... ...de este año 2016... ...aprovechando la convocatoria... ...de cabildo ordinario... ...lo llevamos... ...eh... ...como punto... ...diferente... ...bueno, un punto de orden del día... ...distinto al ordinario... ...que era... ...la... ...el estudio... ...y sobre todo la aprobación... ...por parte del cabildo hermano... ...para que nos autorizara... ...como Junta de Gobierno... ...a iniciar los trámites... ...para una posible restauración... ...eh... ...la imagen... ...eh... ...data... ...posiblemente del siglo XVIII... ...aunque no está... ...eh... ...de los pocos datos... ...históricos... ...que nos quedan por desvelar... ...y... ...tiene algunos... ...algun... ...algunos defectos... ...en su... ...en... ...bueno, en su ropaje... ...y en la forma en la que... ...en algunas zonas de la... ...de la imagen... ...donde... ...eh... ...aparece... ...bueno, llamada... ...la llamada... ...enfermedad... ...de la humedad... ...es decir... ...la humedad también... ...entra en la madera... ...crea una especie de... ...de... ...de... ...como de hongo... ...que a partir de... ...pasa el tiempo... ...y eso puede ocasionar... ...bueno, pues... ...un problema a largo plazo... ...para la imagen... ...ante... ...un estudio... ...muy superficial... ...porque la imagen siempre ha estado... ...en San Lorenzo... ...por la restauradora... ...Pilar Morillo... ...pues bueno, se establece un presupuesto... ...y se establecen las pautas de... ...de la restauración... ...y el Cabildo de Hermanos lo aprueba... ...solo a expensas de que bueno... ...de que la hermandad pueda... ...en primer momento... ...pues conseguir los... ...los trámites, los permisos... ...por la Junta de Andalucía... ...para poder llevar a cabo esa restauración... ...hay que recordar... ...que la imagen del Pilar es... ...patrimonio BIC... ...desvíe de interés cultural... ...está catalogado dentro de los bienes... ...que en San Lorenzo se encuentran... ...y por tanto cualquier intervención... ...que se haga en la imagen... ...debe pasar por la aprobación... ...de la Junta de Andalucía... ...solo la aprobación... ...porque lo que es dar dinero... ...no lo dan... ...es simplemente un trámite... ...pero que lleva su tiempo... ...y que en ese sentido... ...ahora mismo nos encontramos... ...concretamente en esta fase. ¿La restauración la has querido hacer... ...a medio plazo, a largo plazo Rubén... ...el coste... ...va a depender mucho David... ...de estos factores que te estoy comentando... ...en primer lugar por supuesto el burocrático... ...hasta que no llegue la autorización... ...la hermandad no tiene potestad... ...para poder retirar del culto... ...intervenir a la imagen... ...y en segundo lugar por supuesto el económico... ...como ya te he comentado antes... ...además de esa autorización de los hermanos... ...necesitamos evidentemente... ...una vía de financiación... ...y sobre todo una ayuda económica... ...para poder establecer... ...y poder restablecer mejor dicho... ...a la Sagrada Imagen... ...así que bueno... ...en eso nos encontramos ahora mismo. Rubén, se quiere recuperar también... ...lo que es el cuerpo de insignia... ...que tenía la Archicofradía... ...el año pasado ya se sacó a la calle... ...lo que es el guión de la Archicofradía... ...y estáis ahí también... ...haciendo algún estudio... ...alguna insignia más que tengáis o... ...en principio todo esto viene... ...y me alegra que me preguntes por eso... ...no por el simple hecho de... ...de bueno, de renovar las insignias... ...que sí, que hace falta... ...pero también con un sentido... ...y con una historia siempre presente... ...gracias precisamente a estos libros... ...que tengo que comentar... ...y sobre todo agradecer... ...aprovechando esta ocasión que me brinda... ...a don José María Collante González... ...que es la persona encargada de... ...hacer realidad todo esto de los libros... ...que te comenté anteriormente... ...es la persona que está encargada ahora mismo... ...de leer todos estos libros... ...que no es fácil su lectura... ...porque bueno, vienen todos escritos a mano... ...un castellano ya más antiguo... ...son libros de 1700, 1800... ...y por tanto, es el que está extrañando... ...toda la información... ...de la Archicofradía... ...y todo lo que se cocía en la Archicofradía... ...en esos años... ...gracias a él... ...y por tanto, gracias a estos datos... ...bueno pues, hemos podido configurar... ...hace una simulación... ...de cómo era el guión primitivo... ...que la Archicofradía utilizaba... ...en sus cultos externos e internos... ...y a raíz de esa descripción... ...bastante detallada... ...pues se ideó... ...se abocetó... ...y bueno, se llevó a cabo... ...gracias a Dios... ...el guión... ...que se estrenó la pasada Semana Santa... ...el Domingo de Ramos... ...por las calles de Cádiz... ...es una pieza... ...que aunque no sabemos... ...si se parece a la original... ...al menos en su descripción... ...sí contiene... ...los elementos propios... ...de... ...que venían descritos... ...en ese libro ¿no?... ...por ejemplo... ...puedo comentar... ...el tipo de tejido... ...que era el que aparece... ...tisú de plata... ...también con algún tipo... ...con bordados en oro... ...con las estrellas... ...que eran 22... ...porque fue el día... ...en que se fundó... ...la Compañía del Santo Rosario... ...que es de donde provenimos... ...antes que Archicofradía... ...la seda... ...jugando en el escudo... ...con la Cruz de Santiago... ...en color rojo... ...es decir... ...las técnicas... ...y lo que es la parte estética... ...pues se intenta de alguna manera... ...asemejar... ...a lo que a lo mejor en su día fue... ...bueno Rubén... ...espero reemplazarte... ...porque la próxima vez que vengas... ...quiero que nos hable... ...de lo que es la Cofradía de las Penas... ...de Jesús de las Penas... ...y María Santísima de la Caridad... ...para nosotros ha sido un placer... ...de que estés aquí con nosotros... ...y siempre que hablamos de una historia... ...de una... ...en este caso de la Archicofradía... ...del Pilar... ...siempre va de la mano... ...lo que es la levantada de los versos... ...y nuestro amigo Vicente Rodríguez... ...ha querido dejar... ...patente... ...su magnífica pluma... ...para... ...para el deleite de toda la audiencia... ...para que escuchen... ...esta poesía que nos han hecho... ...que nos ha hecho para la ocasión... ...también... ...quiero despedir... ...esta primera parte de la levantada... ...para hacer un inciso para la publicidad... ...quiso la Virgen María... ...asunta en cuerpo y en alma... ...obrar un milagro vivo... ...antes de que Dios lograra... ...que su cuerpo se elevase... ...a las alturas sagradas... ...prodigio como hubo pocos... ...digno de honor y alabanza... ...que marcaría el devenir... ...de una tierra... ...de una patria... ...que corría el año 40... ...cuando Santiago luchaba... ...por convertir a las gentes... ...y así extender la palabra... ...de Jesucristo... ...el Maestro... ...el Hijo de Dios... ...que estaba... ...con él en cada momento... ...por estas tierras de España... ...la dureza de cerviz... ...que ya caracterizaba... ...a un pueblo noble y valiente... ...de aquella Hispania romana... ...desanimaba al apóstol... ...acababa con sus ganas... ...de convertir a esta tierra... ...que es del sol... ...su fiel morada... ...y un buen día... ...caminando... ...por calzadas empedradas... ...uniendo paso con paso... ...en el camino que andaba... ...llegando a Caesara Augusta... ...se obró el milagro que ansiaba... ...la Virgen... ...Madre y Señora... ...se le apareció a sus plantas... ...la que vivía en Nazaret... ...con San Juan... ...allá en su casa... ...se encontraba frente a él... ...en carne mortal posada... ...sobró un pilar... ...que Dios mismo... ...hizo de jaspe... ...y más nada... ...qué milagro tan hermoso... ...proeza jamás contada... ...qué dicha la del apóstol... ...qué revulsivo... ...y qué calma... ...le dio la Virgen María... ...que hizo promesa sagrada... ...de reinar en esta tierra... ...pasara lo que pasara... ...por los siglos de los siglos... ...y hasta que el mundo acabara... ...virgen del pilar chiquita... ...presagio que Dios regala... ...al apóstol Santiago... ...y a esta nación mariana... ...que sin dudarlo se postra... ...ante tus benditas plantas... ...pilarica que hoy le dicen... ...mañica... ...zaragozana... ...capitana celestial... ...que entre aleluyas y osannas... ...manda ejércitos de ángeles... ...que salvaguardan las almas... ...virgen chiquita y coqueta... ...plenamente enamorada... ...de esta tierra que la quiere... ...de este pueblo que la ama... ...como no puede quererse... ...ni amarse a nadie... ...ni a nada... ...que aún resuenan por los campos... ...cancioncillas que la alaban... ...y esa jota aragonesa... ...que dice así... ...si la cantan... ...pilarica de mi vida... ...que bendices a tus gentes... ...nunca nos dejes ausentes... ...de tu presencia bendita... ...que por tuya... ...esta tierra... ...es menos nuestra... ...y queremos... ...por más... ...ser un poco menos... ...por tenerla... ...hacerla vuestra... ...y amparados en tu manto... ...cobijados en su cielo... ...pagar con creces el celo... ...velar vuestra imagen... ...tanto... ...que ya no exista otro hogar... ...para la Virgen María... ...que esta tierra... ...maña mía... ...donde ella clavó el pilar... ...de la fe mejor anclada... ...desde que aquí Santiago... ...cerrara con su callado... ...esta su tierra... ...de España... ...y así suena esta letrilla... ...de Jota Zaragozana... ...que la Virgen del Pilar... ...dibuja sobre su cara... ...una sonrisa muy tímida... ...cuando sus gentes la cantan... ...quiso la Virgen María... ...que su pilar fuera cátedra... ...para llegar a las gentes... ...y que aprendieran a amarla... ...y así llegó hasta esta tierra... ...a su cádiz... ...de su alma... ...y en un rincón de su centro... ...en la calle de Sagasta... ...vino a posarse la Virgen... ...sobre el pilar que la guarda... ...alchicofrades de Gloria... ...veneran allí su estampa... ...cuando llega el 2 de enero... ...y rememoran la gracia... ...de que en su carne mortal... ...viniese hasta tierras mañas... ...y su pilar fue presea... ...para verla coronada... ...en los cielos y en la tierra... ...devociones milenarias... ...anuncian que en Zaragoza... ...la Virgen puso su casa... ...Caminade allí la vio... ...concediéndole la gracia... ...de fundar aquella orden... ...que a Cádiz también llegara... ...marianistas de la Virgen... ...pilaristas que derraman fe... ...por los cuatro costados... ...y devoción mariana... ...que la Virgen del Pilar... ...es un poco gaditana... ...que no es tan aragonesa... ...que también es capitana... ...de sus tropas de esta tierra... ...que ante ella se desarman... ...que la Virgen del Pilar... ...es la que mantiene y guarda... ...el refugio de la fe... ...para los pueblos de España... ...y ella es abrigo, es amparo... ...y ella es ventura... ...y es gracia... ...y ella es victoria segura... ...y es rocío de la mañana... ...y es angustia del que sufre... ...y del que llora en sus lágrimas... ...y es caridad infinita... ...y es sobre todo esperanza... ...dolores más que doliente... ...y patrocinio que ganas... ...y penas para el sufriente... ...y piedad que no se acaba... ...y es reina de entre las reinas... ...y es santa entre las más santas... ...y buen fin de la existencia... ...luz de luz... ...sol para el alba... ...y es salud para el enfermo... ...y mayor dolor que guarda... ...dentro de su corazón... ...desamparado y en calma... ...y es concepción más bendita... ...y ella es gracia derramada... ...y es soledad infinita... ...desconsuelo que desgarra... ...la amargura más silente... ...que entre sus manos se escapa... ...por eso en Cádiz la Virgen... ...la que del pilar la llaman... ...quiso ser más piconera... ...y un poquito menos maña... ...y a la vera de su mar... ...recogida entre sus casas... ...un rosario de aleluyas... ...desgranar plaza tras plaza... ...bendita por siempre sea... ...la madre del Dios que salva... ...pilar para nuestra fe... ...y escudo... ...de nuestra España...